Maldito destino, que suerte tan negra, me vino a tocar Está destrozada, ya mi alma completa, yo creo que en el cielo, pa' mí no hay piedad No sé si llorar o reír, cuando siento, que una nueva pena, nos viene a agobiar Dios mío, ya no quiero, esta miel amarga Pero si es castigo el que tú me estás dando, pues que siga haciéndose tu voluntad Maldito destino, si no han de matarme, ya déjame en paz Que si sea un castigo, con haber nacido, yo creo que con creces pagado ya está A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del creador Suerte maldecida, a ver hasta cuando Te acuerdas que existo, y de un solo tajo, me arrancas el alma y le entregas a Dios Ahí quedó, también amarga toda la raza que está